aquí vamos calla que ando somos los tres en un kayak ahí está la banda vamos camino a esa isla venimos bueno ya no se alcanza a ver pero venimos de allá atrás y de vez en cuando pasa una lancha de estas long tail boats yo calculo es como media hora para ir saludando a los locales ese es nuestro objetivo coca vamos aquí seguimos cada que ando ya está cada vez más cerca pero todavía no estamos ahí ya venimos de atrás de esa montaña a ver cómo nos va el regreso ya casi llegamos hemos llegado a la isla ahí está uno de ellos y pues esto es lo que hay y Vamos, pasamos por el medio Hemos descubierto en una de las islas aledañas Una de las especies de mamíferos locales El famosísimo murciélago zorro Ahí están arriba, guarda A ver si se alcanza a ver mover Bueno, ¿qué pasó? ¿Les gustaron los murciélagos? Claro que sí El sur de Asia Estamos en la isla en un break antes de aventarnos al regreso Una de las islas Este es un bote largo Típico tailandés La gente viene en bote Nosotros venimos en kayak Y vamos hacia la punta allá Que se ven esas palmas allá atrás Por allá Saluden ¿Qué quieres que diga? Estamos jugando Tuvimos que ser rescatados Porque se le metió agua al kayak Y nos quedamos en medio de la nada Ahí va el pinche kayak Estos pescadores nos ayudaron Ahí va el kayak Uno de estos días De aventura En Tailandia Está lloviendo un poco hoy ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias.